y nos ponemos con la de kim con el encargo de kim vale tiene tres partes como siempre aunque no nos debería de ocupar mucho de momento lo que como los ha ido subiendo es por partes o sea es parte 1 parte 2 parte 3 las he estado subiendo así si veo si veo que me dura mucho de la cuenta vale cada capítulo subir el capítulo solo si vemos que el capítulo dura poco pues lo subiré todos juntos y ya está o sea vale obviamente estoy completamente inmersa en la trama así con el móvil hasta que bueno en fin vamos a ver y y y y y y y y ¿Por qué no está doblado? O sea, esta parte... ¡Shh! ¡Puede un segundo! ¡Oh! ¿Es tú, manager? Mis apologies. No reconozco a ti mientras estaba en autopilot. ¿Qué estás haciendo? Si incluso los androides pueden entender el significado de la vida, entonces quizás los humanos también pueden. ¡Suscríbete! ¡Qué clásico! ¿Qué estás viendo tan intensamente? ¡Y trajela también! Es el tipo de clásico que puedes ver de nuevo. ¡Oh! ¿Es el filme tan captivante? Un momento. Sólo dame un segundo... Y... ¡Claro! ¡Lo he visto! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Qué poca gracia, loco, ¿no? O sea, no me jodas. Así ven las películas. Le acaba de quitar toda la puta gracia, tú. Un despropósito. No reconozco a ti. Solo reconozco a ti. Lo reconozco a ti. Lo reconozco a ti del de datos para análisis y reconocer. Tres. 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 Necesitamos borrar algunos tapas para analizar más el comportamiento humano. Los películas de horror, para ser exactos. Con las fuerzas misteriosas en juego, lo más, lo mejor. Es para el programa de servicio de seguridad pública. ¿Qué clase de programa de servicio público necesita películas de terror? ¿Hola? O sea, ¿qué? ¿Eh? Solo curioso, pero ¿qué tipo de servicio de seguridad pública estás hablando? Puedo decir que te encuentras todo un poco inusual también. En realidad, también creo que este servicio de comunidad es un poco... dulce. Que es por eso que activaste el modo autopilot, ¿cierto? Si solo yo también pudiera manejar las tareas tediosas mientras se acercaba a dormir. ¡Tedios! ¿Cómo? ¿Cómo? Como si la palabra tediosamente podía encamparar todo. Todo empezó cuando los beneficios de la seguridad pública, no importa cuántos decrees que hacen, el Internet todavía es inestable. As a result, ¿no? Who else other than Officer Zhiyuan proposed a strategy of guiding rather than blocking? Citizens have a real need to face the hollows and can't always turn to public security for everything. So Internet has naturally appeared to meet those needs. If only every public security officer could dedicate a set amount of time to community service, helping citizens with their actual problems. Once we establish trust between citizens and public security, then the plan to completely eradicate Internet will have taken its first step. Uh, oh, that's a great strategy. Indeed, Zhiyuan proposing such a comprehensive plan is really... ...reassurable. He's a good plan. However, for some reason, I sense that you two might not be completely... sincere. And that's right. I suppose I'm not entirely sincere myself. Mainly due to the absurd demand citizens are making. For example, testing whether their fiancé would flirt with other women behind their back. Or, I suspect there's some mysterious force at work on 6th Street. Please deal with it, officer. What's worse is my assigned partner today. Ugh, that guy. One second he's proclaiming that the community service seems a little trivial. He's determined and dedicated to taking up that task. Then, before I even finish a sip of hot water, he goes bolting off on another case somewhere else. Like a gust of wind weaving through the mountains. Ugh, young people these days. Not every young person is like that, you know. If you need a partner, count me in. Solving cases with a public security officer. It's like something out of a movie, right? Sounds kinda cool. I never expected the manager to be interested in such things. I think Belle just wants to show off and strut around with the public security badge pinned on her coat. If the manager is willing to assist, it would indeed be a great help to me. Well, if the manager is the case, it's all the possible things. No, 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 no. The manager is the same as the security officer, though. It's impossible to do. The same thing happens with the conversations, you know. And I'll go ahead and clear up the other community service appointments first. But meet on the street later. But let's meet on the street later. If you look at the same time. If you look at the same thing, if you look at the same line, the three are in line, and the same line is the same. Only the line is the same. If you look at different lines with the same lines. But the separate lines with the same lines. The same line is the same, you know. I don't remember the same. I don't know. What would be like the word? No necesito correr a Tony y a la hora de abrir la puerta. Pero es que fijaos en el fondo, es que es el mismo, es el mismo encuadre de fondo solamente que con las líneas. Si al menos me dijeras que el fondo de cada personaje está cuadrado en la posición en la que está, todavía te digo, vale, es un detallito tonto, ya digo, pero bueno, es un detallito tonto, pero es que, no sé, bueno, eso está, ya digo, hay cosas en el juego como que están demasiado simplificadas. Que no había necesidad de simplificarlas tanto. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la caja! ¡Suscríbete! ¡Que precisa, no! Debe parecer algo así, ¿cierto? ¡Wow! ¿Puedes realmente dibujar, señora oficina? ¡Eso es Teddy! Pero... Pero... Él ha ido tantos días. ¿Crees que aún podemos encontrarlo? Tu caso está ahora aceptado, ciudadano Holly. Oh... ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Me dijo que los oficinas de seguridad pública no tendrían tiempo para este tipo de cosas. No me estoy ni a muchos de a lo mejor sin niños. No se preocupa. El oficina de seguridad seguro estará en el caso Pero hay una última pregunta que necesitasle que responder. ¿Puedes hacerlo para mí? Ok. ¿Cuándo y dónde vimos a Teddy? ¡F-f... lo gano era a Gravity Cinema. ¡Me quería pop corn, así que Teddy se quitó a comprar una... I waited until the movie was over but Teddy never came back gravity cinema That's right next to the branch office and yet a disappearance happened I can't believe a crime would happen in plain sight like that it's worth investigating Well, but first I need to escort Holly home. Let's meet later near gravity cinema and Lumina's Square Well, let's see how much time it will come to each episode Okay, but first I need to escort Holly home. Let's meet later near gravity cinema and Lumina's Square Well, yeah I said, I don't know how much time it will come to each episode I don't know how much time it will come to each episode Maybe we'll join two parts and what the fuck The fuck The fuck You more, if you're a cop I'm sorry 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 estoy pensando una cosa cuánta edad tiene aquí cuánta edad tiene y quiero decir quiero decir las frases que suelta muchas veces en algunas ocasiones han sido como de una persona muy menor pero en plan de de otra de otra generación no lo siguiente a otra generación la cosa cuanto menos curiosa quiero decir ah vale a mira ya está nos faltaba uno aquí creo me judging from your appearance it seems like you found something please take a look jingy not bad for an assistant public security officer right manager why did you pick up so much trash don't tell me you thought all this was evidence la gente en fusa Él está firmado. Él está firmado, pero todavía puedes hacer dos hollis. Si se derrubado por Teddy, es valiente más investigación. Déjame escalarlo. Mira, hay residuos de una reacción fuerte de la materia muy activa de eterica. También hay una cantidad significativa. Un elemento fuera de un holo contaminado con tanta alta concentración de residuos eterica. Esto realmente hace que nuestra procura más fácil. También he logrado un progreso. Yo descubrí un vehículo suspicioso que estaba parado aquí cuando Teddy desapareció. Si se relaciona con la desaparición, el vehículo también podría ser contaminado con residuos eterica. Vamos a verlo. Bueno, ya está. Eh bien, horrible. Ah, les otros. Como esperaba, hay residuos de una reacción fuerte de la materia muy activa de eterica en las ruedas atrás. ¡Oh! ¿Entonces ya es hora de arrestar al asesor? ¿Huh? ¡No! Eso no es como funciona. La investigación criminal requiere evidencia concreta. Tenemos que mantenerse calma, asistente de oficina. No me esperaba la misión así, la verdad, eh. Hay quienes tienen planes como investigar un caso por un estilo tan... tan de calle, me refiero. O sea, he pensado que iríamos a cavidades más que otra cosa. No, no. No, no. No. No, no. 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 Tiene tanta emoción sobre las cosas que aún no están vivas. Aunque ayudar a los ciudadanos es parte de las actividades de seguridad pública, Teddy es solo un bambú. En el final, la existencia de máquinas inteligentes es descartada en el lugar de humanos cuando el peligro surge. Me dame, por ejemplo. A pesar de ser un modelo avanzado conocido como un automátano de 0-1-NG-6 criminal de investigación, esencialmente solo un bambú con una funcionamiento más compleja. Después de generar la vida y la muerte, creo que Teddy y yo son idénticos. Ninguno de nosotros realmente acercamos a ello. Realmente no esperaba a Holly estar tan nerviosa. No soy experta, pero el propósito de máquinas inteligentes definitivamente no es para ser descartada. Bueno, entre comillas no, son androides. Ya lo han dejado bastante claro en varias ocasiones. En este mundo, como que los androides realmente tienen cierta independencia. O sea, no son simple máquinas. Si hay algo que necesito ayuda en el futuro, estaré seguro de contactarte. Voy a dejar ahora. Vale. Ya está. O sea, esta sería la parte 1. Qué joder, qué corta, la verdad. Me ha parecido súper corta. Es que 20 minutitos tampoco es mucho. O sea, me hace mucha gracia esto. O sea, quiero decir, ¿vale? Quiero decir. Eh... A ver si me explico, ¿vale? Te meten una misión de historia principal de fácilmente tres horas. O sea, tres horas. Y luego te fragmentan las misiones de los personajes de esta manera. Eh... Es un tantito raro. O sea, no... Es un sistema un tanto raro, ¿vale? O sea, quiero decir... Me explico, ¿no? O sea, me estoy explicando. O sea, quiero decir... Claro, imagínate. 20 minutos cada una. Pa, pa, pa. Una hora. Ok, vale. Que puedes pausarlo. Pero es que puedes pausarlo en cualquier momento. Es que ahí está la cosa. O sea, realmente tú puedes coger este encargo de personaje y pararlo en cualquier momento. O sea, no requieres de esa hora completa. O sea, ¿qué sentido tiene fragmentarlos? Si me estás diciendo que lo puedo... O sea, la excusa de fragmentarlos, pues se podría decir. Oye, pues mira, alguna parte ahora. Luego alguna cosa. Alguna parte ahora. Te lo vas tú, digamos así, dosificando, ¿vale? Pero, coño. Resulta que tú durante el encargo puedes pulsar un botón y pausar la misión. O sea, y salirte de la misión y pausarla. O sea... Está en piloto automático. Sí. O sea... Mi primera pregunta es parar de todo servicio de servicio comunitario. ¿Hm? ¿Los gestores de negocio? Oh... Parece que estaba teniendo un buen sueño justo ahora. Te pareces un poco cansada. ¿Estás bien? ¿Qué? Eh... Vale. Hay que entender a los automatos, básicamente. Lo... Pero no, pero se entiende a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, quiero decir... ¿Qué sentido tiene fragmentarlo en tres partes? O sea... Excuse me for interrupting. I thought I saw a public security officer heading this way. Ah, you must be Officer Ching Yee. Our little Holly has really caused you trouble lately. What is this for? I'm so sorry. Kids don't understand. To trouble public security over such a matter is really making too much of a fuss. If it was lost, it's lost. That bangboo was old anyway. I thought I might as well buy a new one for Holly this time. Just reset the bangboo and give it to her. You can tell her you found Teddy and that'll be the end of all this. Are you sure? Your daughter must have really cherished Teddy. Right. Please trust that... Oh, wait a minute. I understand. If that's what you wish. Huh, Ching Yee? Why the sudden... He left quite decisively. I think Teddy can still be saved. I mean the real Teddy. He's just a father worried about his daughter. No need to argue over the details of the investigation with him. Moreover, I just received a message indicating that it's unclear whether this Teddy number 2 will be able to help. So, I've decided to handle it this way for now. Did something happen, Ching Yee? Yes. The approval didn't come through. Bangboo can't be classified as people. It can't be handled as a missing person. It can't be handled as a missing person. Only as a vet. So we can't get approval for extra personnel or a carrot. This means the rescue operation in the hollow will inevitably be delayed. And by then, Teddy's chances will be quite slim. But the idea from Holly's father is just too cruel. I never said we were abandoning the real Teddy. It's just that bringing the real Teddy back in one piece isn't very realistic. You haven't forgotten, have you? The biggest advantage of intelligent machines is replaceability. If an arm breaks, just attach a new one. If the body is damaged beyond repair, just get a new one. As long as we can retrieve the most core memory chip. Good idea. I don't know whether you're the public security and intelligence system. You can see things from a different angle. Master, stay calm. If you can't remain composed, then allow me to pour a bucket of cold cybernetic water over you. This one is cold. Teddy is a model from eight years ago. And there are aesthetic differences from this year's latest model. It seems officer Ching Yee's AI system requires further iteration for thoroughness. That's not a problem. The difference between the BangBoo isn't that big. Just some modifications to make it look similar to the older version should do. Está celosa, lo. Okay, Perry. No need to try to prove your better. Please search for the specific differences between the old and new versions of the BangBoo. O sea, lo de que tú se le tienes o no. Omg. Is there anything cuter than the old BangBoo models? I just wanna hug it to death. Result one. The old version of the BangBoo has a super chubby tubby tummy. Am I the only one? No? You know the dummy? Result two. The old version of the BangBoo is super duper cute. The way it's patterns with its mechanical kinetic core. Aquí la dobladora se alucía un poquito ¿Y el filtro cibernético se lo ha metido por el culo o como va el tema? O sea, el filtro cibernético de la voz se lo ha metido por... Ok, en fin Vale, ese comentario no me lo esperaba de Kim, pero vale Un poco curioso, cuanto menos, no sé Ese comentario No sé por qué me da a mí que la niña se va a dar cuenta de que no esté O sea, no sé Vale, venga Última parte Que obviamente es la más importante, diría yo ¡Gracias! 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 Sapania Obviamente Es un ataque por dos frentes Es un ataque por dos frentes Vaya respuesta Ah, vale Oficio Chingy Solo vi a ti en el manager de video En la calle Entonces pensaba que... ¿Qué? ¿Es Teddy? ¿Ya has encontrado Teddy? Del engaño de los aldodutos ¿Esto no es Teddy? Ah, oficio, ¿crees que... ¿Crees que encontraste el malo bambú? ¿Estás segura, Holly? Sí, estoy segura Teddy es mi amigo más cercano Y nunca lo haría Los ojitos de Teddy deberían tener un dento aquí Desde cuando me trató de proteger De que me fallece una vez Y... ¡Teddy's bottom Debería tener glue en la parte Desde cuando era pequeña La glue Estaba muy fuerte Que no se sepa ¡Oficio Chingy! ¿Esto es porque no pudiste encontrar Teddy? ¿Tú... 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 Parece que recuerdas todo de Teddy, Holly Escucha Todo es porque Este oficial de seguridad pública Tristó la razón Y nos obtuvimos la razón BING BOO Sí, es todo mi culpa No olvidemos que soy un oficina muy experiente Y que no me haría Un error tan rudimentario Desde aquí en adelante Lo gol... O sea, es así un poco Un poco golpe bajo O sea, le acaba de echar todo el marrón Can you return home On your own, Holly? ¡Sí! ¿Qué es un niño? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que le hacía? como con la cavidad lo de sol no creo que pase joder está durando todavía menos que la primera 15 minutos hostia o sea hostia colega la segunda ha durado todavía menos ¿veis a lo que me refiero? o sea ¿qué sentido tiene fragmentar una historia que literalmente ya es corta de por sí? o sea quiero decir es corta la primera ha durado 20 minutos y la segunda ha durado 15 minutos